¿Qué es lo que yo creo es que las alquistadoras utilizan nuestro dinero para invertir en la bolsa y hacer sus propias ganancias? No es cierto. Los recursos de los ahorros pensionales constituyen unos patrimonios autónomos independientes de los recursos de la sociedad administradora. Se administran de manera independiente. De ahí que no puede afirmarse que la sociedad administradora se aprovecha de los recursos que los pensionados o los afiliados tienen abonados en sus cuentas de ahorro individual. Es importante también precisar que las administradoras de fondos de pensiones deben garantizar una rentabilidad mínima y en caso de no darse esta, existen unas reservas de estabilización causadas con recursos propios de la sociedad administradora. Estas entidades además son sujetas de inspección y vigilancia por parte de la superintendencia financiera y estamos regidos por unos límites y unas condiciones de inversión que fija el gobierno a través de la superintendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!